Bueno, en primer lugar, me está desacuerdo que hubo, que está otro año en la elección de la etapa, sobre mi vuelta dinámica está mucho más para mí. Y en Halec, para estar en serio ribetópico aquí, me quiere que el gobierno aquí no tenga una legitimidad más, mirando todos los aspectos, no solamente de friends and family, pero todo lo que está sucediendo, Cuba Borbiza prácticamente está cambiando la procedura, está cambiando las cosas para un grupo chiquito, no está adelante y el resto del pueblo no está sin ti y no está ganando. Para lo que está contestando, sí, un partido más, nos ha ganado dos asientos de última elección de 2021, caminando con nosotros representados aquí en el Parlamento, con la señora Kwanath Gunn y mi persona, como líder de fracción de más, y nos está preparando, verdad, para el periodo en los delante, y la meta está, naturalmente, para conocer lo que está metiendo con nosotros, lo que nos quiere con Arroba Mester, para tener un cambio drástico, pero me cuesta que el gobierno aquí tiene, con la casa. No puede continuar con lo que tiene ahora aquí, no está preparando con nuestra comunidad que está enfadada, que está cansada, la gente está quieta, porque no está sintiendo más intimidad, no está sintiendo más que no puedo demostrar, de manera que no lo quiero, no está sintiendo más que no puedo perseguir, y eso es lo que a mí me tiene diariamente, que me está preparando para estar aquí, naturalmente, con el candidato también para el futuro. Marisol, como líder de un partido, con difícil, con un hobby de trabajo, no está preparando con la ciudad, no está preparando con el candidato, en un país grande, entre otros con Holanda, tiene un político que no tiene toda otra vida. Banda de asuntos políticos. Aquí no hay una comunidad que nos turcos están pasando en el país. Entonces es una estrategia más difícil si votar solamente líderes de una fracción, o votar por ejemplo un parlamentario, o votar solamente un ministro. Un partido líder tiene mucho más responsabilidad. Marisol, ¿cuál es la lista de candidatos en el partido Más? ¿Cuál es solamente una mujer? ¿Es verdad? No. No. La pregunta estaba muy triste cuando estaba muy triste.